¡Hoy la arma! ¡A matar, a matar, a matar! ¡Chica! ¡Todo, todo, todo! ¡Gosta! ¡Chica, ya está el mar! ¡Guerra, guerra, guerra, guerra! ¡Woo! ¡Gosa, chica! ¡Guerra, guerra, guerra! ¡Adiós! ¡Gale, allá! ¡Gale! ¡Woo! 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 ¡Yeah! ¡La tierra va a te juntar, satiago! ¡Dimbo! ¡Dimbo! ¡La tierra va a te juntar, satiago! ¡Yeah! ¡Lémon! Oh, yeaho. ¡Yeah! ¡Era billa, ca chica! ¡Y hook down! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!